Orgullo de la sangre huichola, su estilo inconfundible, que contagia el mundo. Desde la Sierra Madre de Jalisco, desde la Sierra Madre de Jalisco, herencia huichola, herencia huichola. En la lucha y en la noche, en la lucha y en la lucha, mi amor, es que tu mirada es la noche, hostilidad llena de lector, herencia huichola. Y en la lucha y en la lucha, todo va bien aunque no te lo creas, oh, 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 oh. Quieren ser huichola, este es el Espíritu Jalisco, para todos ustedes, esta bonita noche, piétanlo en Veracruz. Y grítenle, tomele a los compachos, como yo, oh, 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 oh. ¡Puena su piocita! Si te vas, te llevarás mi corazón Yo sin ti, ya no sé por dónde ir Si te vas, nunca te voy a olvidar Es que lo que, solo me gustan con ti Si te vas, el dolor me congelará Un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas, hasta el mar No alargué sin descansar Esperando llegar, si tienes dolor Si te vas, no te vas, no te vas Y si te vas, salucido con más ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ese es eso Ha sido más una transformación Mientras que sigan disfrutando bailando eso Muy bien, la noche que no entienden En Veracruz Vamos a de esta cervecita que viene por ahí en el disco que grabamos para que nos sigan visitando a través de Youtube también por ahí vienen las canciones y los que quieran bajarlos ahí estamos en 2, 2, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8 una madre en la tabla que me puse aquí en el 2 me puse en mi para que me puse con mi me decías que jamás tú me dejarías de amar pero me hijos me van a gustar para mis fotos de amor si la vida me quedan mejor Apoye que te siga, que te quito bien, hasta que la viejo vale a tu Por favor, no sé por la igual que no, por la unidad, 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 por la unidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!